Trabajo en Wordpress desde la versión 1 y trabajo en Wordpress al 100% desde la versión 2.5, 2007, puede ser. Trabajo personalmente con mi marca, que es Launchworks. Tengo una agencia en Mallorca con base en Berlín que se llama 33 Teams, que nos encargamos sobre todo para servicios de hosting y desarrollo de proyectos para empresas editoriales en Alemania. Y recientemente hemos lanzado un nuevo servicio que se llama Optio, para que tengan tiempo de entrar. Es un nuevo servicio para desarrolladores, está en la primera fase, al final si quieren podemos hablar de esto. Esta charla va sobre cómo hacer un smartphone. ¿No funciona? Ah, ok. Bien, un poco de background sobre qué es lo que he hecho, para que sepáis cómo lo he hecho y que los que sois programadores de verdad no me quieran matar. Me suele posicionar un code reader copy-paster. Creo que la mayoría de que empezamos así, copiamos y operamos código. Mi trabajo principalmente es ser technical designer. ¿Qué es un technical designer? Cuando trabajas con varios diseñadores y tienes que transformarlo en un team, el primer proceso es analizar ese diseño en cómo va a pasar a ser un team. ¿Qué es un widget? ¿Qué es un sidebar? ¿Qué va a ser un plugin? ¿Qué tiene su plugin a medida? ¿Cómo toda esa estructura del diseño se convierte en un team? Y luego un production manager, básicamente es organizar la producción de diferentes cosas de programas. Servidores, proyectos, productos, yo mismo, mi blog, un montón de cosas. Pero bueno, cada vez menos code reader copy-paster. Es muy importante que a pesar de que copiemos y peguemos código, por lo menos entender y pretender entender cómo funciona. Eso es lo que cada día pretendo hacer. Se puede decir que no programo PHP, pero programo WordPress mejor que los que hacen PHP. Porque lo he visto crecer todo el tiempo, entonces sé de qué picogea y qué funciona desaparecida. Entonces es bastante raro que con los programadores me entiendo más que con los diseñadores. Aunque mi experiencia personal, mi formación profesional, mi deformación profesional es de pulsista, que es lo que es pliego. Un final más poco extraño. Bien, lo que os voy a contar es un experimento. Esto nació como una idea, lo he estado experimentando y creo que he encontrado algo bastante interesante de compartir. Espero que os guste y les voy a contar qué puede ser un Smart Game. ¿Cómo se puede hacer un Smart Game? Principalmente hay varios tipos de temas. Hay que identificar los temas de nicho, los starters, tipo underscore, los frameworks, multipropósito, builders. Son temas, los temas creo que hay otra charla sobre builders. Mejor agregar, pero es más complejo. Pero bueno, los builders vamos a concentrarlos también en temas. Los temas tienen un proceso de instalación y una configuración de un tema. ¿Cómo funciona esto? Y esto casi todos lo conocemos, ¿verdad? Que es, buscamos un tema, cuando estamos en el backend de WordPress, lo activamos y ya está. O descargamos un tema, lo instalamos y ya está. No, mentira. Así no funciona. Nunca ha funcionado así. Esa es la más gran mentira de WordPress, eso no va así. La documentación es lo peor que tiene este trabajo. Hay que seguir mucha documentación. Aunque sabes cómo funciona WordPress, de momento en que compras o instalas un team, tienes que leerte la documentación para saber cómo funciona el dito team. Hay veces que la documentación está bien hecha y hay veces que la documentación no sirve para nada. Después de instalar, te aparecen notices, que son estos avisos que dicen, oye, esto va aquí, esto va acá. A veces son alertas, cuidado. Que no te dicen mucho las óvidas, las sierras, es que esto que hace aquí, sale aquí, no me gusta. Aparecen nuevas secciones en el backend, y dice, esto no salió, y voy ya hasta aquí, y ahora qué hago, te llama el cliente, esto qué es, he roto el sitio. No, no he roto nada. Simplemente has activado el tema, pero es un poco. Y más y más y más información después de acabar el tema. Y en ese momento, dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde estoy? Ya has activado el tema, has seguido la documentación, has hecho algo y dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué ha pasado? Casi siempre los clientes a los que instalan un tema sufren ese proceso y dicen, ¿a dónde voy? Lo que pasa es que un tema es la forma en la que se muestra el contenido. Básicamente es la forma de traducir un contenido a una información visual. Se trabajan textos. Un tema son textos, son widgets, son opciones del tema, son menús, son shortcodes, son imágenes, son datos del usuario. Son muchos datos son los que componen el tema. El tema por sí solo no hace nada, pero hay que llenarlo de cosas. Y ese es el mayor problema que son los temas. Y luego, hay temas que tienen a veces lo que se llama un style guide. ¿Qué es un style guide? Hay que indicar que necesitas imágenes grandes, que necesitas imágenes pequeñas, que necesitas poder usar imágenes para los zoomes, que puedes cambiar de color, y serie de cosas. Entonces, el estado del contenido, cuando nosotros tenemos una extracción de Wordpress, es o vacío, quiere decir que es un Wordpress pelado, no hay nada. Instalas un tema y tiene que estar pelado. Pero en lo general, si el Wordpress está pelado, instalas un tema, sale una cosa horrorosa. Este es el tema que yo compré. ¿Dónde está? Está feísimo. Luego, a veces importas el contenido de él. Te dan un XML. ¿Cuántos de ustedes, seguro todos, habéis importado un XML? ¿Sí? ¿A ver quién ha importado un XML? Todos. ¿Verdad? Si yo compras un tema, bajas el XML, pum, instalas. Y ahora, ¡ah! Se ve 80% a la demo que compraste. Todavía no sabes por qué no se ve igual. Y luego también hay procesos en los que es actualizar un Wordpress. En el que hay un contenido antiguo que está formateado para otro tema, instalas el nuevo tema y ya no es que sea horroroso, sino, o sea, no sabes ni siquiera por dónde empecé. Y luego hay contenido nuevo. Se quita de otro lado y ya vas construyendo un contenido nuevo en el que vamos a trabajar. Las opciones del contenido. ¿Cómo también trabajas con contenido? Depende de si vienen con plugins, si están sin plugins. Si los plugins añaden, si el tema soporta esos plugins, a veces dicen, no, este tema sigue este plugin que no funciona. ¿Qué nos ha pasado? Que coges y instalas el tema y, pum, se necesita de este plugin. Necesita de este plugin. Y ahora ya es que este no funciona. Y lo tienes que soportar. Otras cosas que el tema nunca te lo dice. Y luego las integraciones de terceros. Que eso ya cuando nosotros lo hacemos a medida, se integras con algo y al cliente no le dices, le tienes que hacer una documentación, ya tal, un foro, tal, un chat y nunca se entera como. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un tema realmente? Tiene que comunicarse con el usuario. Tiene que, este es el experimento que hicimos. Vamos a hacer que el tema hable con el usuario. Entonces, antes de hacer este experimento, lo primero que haces es cuando te comunicas con el usuario como desarrollador o a quien, me has comprado un tema, se comunica contigo. Te vas al foro de soporte, le mandas mails cada rato, esto no funciona, te den un bug, que no sé qué. Te encuentras un chat a veces y, por suerte, el desarrollador tiene un chat y te puede dar ese soporte. O hablas con una agencia, con un amigo, con el primo, con el cuñado, si alguien me tiene que ayudar. Entonces, la experiencia es con un tema que hemos desarrollado, que próximamente va a estar en nuestro primer tema premium, que ha sido todo un reto, tres meses de desarrollo, nunca pensamos que iba a durar tanto tiempo, que se llama Long Social, al cual hemos añadido nuestros plugins, que están libres en 33Teams, podéis ver nuestros plugins libres que están en el repository.org, que se llaman TTTT, que es 33Teams. Básicamente, como anécdota, no se puede escribir una función que empiece con números. Y como no podíamos hacer 33 Clubing Función, no sé qué, tuvimos que hacer TTTT, entonces ahora todos nuestros plugins se llaman TTTT. Así que, ¿qué es Long Social? Long Social pasó primero por Social. Un cliente nuestro nos pidió para un proyecto, hiciésemos un widget, en el que los, no se ven muy bien, lastimosamente, pero esto de aquí, estos son los feeds de las redes sociales. Aquí vemos un tuit, esto es Vimeo, esto es Pinterest, esto es Facebook, y esto es Instagram, esto es Facebook, y esto es Pinterest. ¿Qué es lo que nos pasó? El cliente nos mandó un diseño donde los feeds de las redes sociales estaban totalmente embebidos en el diseño. Por lo general, los plugins que se conectan con redes sociales te muestran la caja de Google es horrorosa, la caja de Facebook horrorosa, y hackea eso, o sea, quítale los estilos a eso, casi es imposible. Como no encontramos ningún plugin que nos sirviera, desarrollamos el nuestro. Está gratuito, lo puedes usar, es fantástico, es fantástico, es el único plugin, es el único plugin que te permite hacer un template del Pinterest de la red social, con el estilo que tú quieras, además está pensado en modo WordPress, o sea, con hooks, Pinterest, puedes construir tu HTML dentro de tu cinta, muy bonito. Y, a raíz de esto, dijimos, bueno, primero hicimos un plugin, no queríamos hacer el theme, queríamos hacer un plugin, y como el plugin nos gustó tanto, dijimos, vamos a hacerle un theme, y un theme grande, y ahí salió el long. El long social, ahora estamos en la versión 1.1, ni siquiera nos hemos liberado, ya estamos en la versión 1.1, ¿vale? ¿Cómo se compone el long social? Este es el tema, se llama long social porque tiene tres columnas, que luego son los comisarios más a cuatro, y tiene bastantes opciones, en el que se embeben las redes sociales con los posts, en un solo tagline, y todo está dentro del diseño, pensado para una revista, para otros. Este theme se compone, está hecho sobre Underscore, tiene Bootstrap, compilado con el S, utilizamos Dash Icons, ¿saben ustedes de usar Dash Icons? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Mira, Dash Icons son que WordPress, por defecto, trae unos íconos de fuentes, fuentes de íconos dentro del propio core, para no cargar más cosas, puedes usar esos íconos, y esos íconos tienen las redes sociales, por lo general, tienen algunos íconos del backend, y realmente cargas menos cosas, se llama salvo del core, así que viene bastante rápido. Usamos también Google Material Icons, para reemplazar algunos, Swipebox para usar en vez de Lightbox, ya que Lightbox es con licencia y Swipebox no, así que podemos usar Swipebox para el efecto de Lightbox, de las imágenes, Sleek Slider, para el Slider, que es el que recomienda, que trabaja con Bootstrap, Masonry, JS Masonry, seguro todos habéis oído la de Masonry, vale, vamos, JS Masonry, luego está Fitbits, que es para que los bits también sean responsive, y Waypoints, que es para el efecto de, me falta una S, Waypoints, JS, que es para el efecto del menú, cuando se haces por el menú, el menú se anima y se esconde y aparece en la pijadita. Y luego también el tema, se integra con otros TTT Plugs, en este caso utilizamos Love More, Love More lo que permite es un tipo de Infinity Scroll, que tú clicas y haces la vacunación, lo cargas por Ajax, además el plugin también es gratuito, puedes descargar. El TTT Croft, que también es un plugin gratuito que te permite evitar las áreas del crop de cada uno de los thumbnails que están generados por el sistema, individualmente. Creo que de los que están es el más potente, hay que hacerle un remozado, pero funciona bastante bien. Y TTT Device, que es un plugin que desarrollamos también con un proyecto para hacer una web adaptativa, no solo responsable. Adaptative quiere decir que hay contenido del PHP que no se ejecuta según qué dispositivo. Por ejemplo, cuando está instalado TTT Device, el Sidebar en Mobile no es que se va abajo, sino que no se ejecuta. Sino que simplemente no se ejecuta. Entonces, esto hace que la web sea mucho más rápida en modo, ¿vale? Porque al no cargar todo el PHP de Sidebar, que por lo general llama widgets, llama plugins, llama forms y todo, esto no lo cargas. Y puedes encapsular trozos de cosas para que no sean cargados, si es el desktop, el tablet, el CSIO, si es Firefox, identifica diferentes user-agents. O sea, ahí es lo que es el user-agent, ¿sí? El user identifica diferentes y con un simple condicional. Y TTT Device, Desktop, le dice si cargan bastante fácil. Así que cuando integramos todos los plugins, y ya estaba todo listo, dijimos, vamos a meter unos plugins más. Entonces dijimos, perdón. Incluimos PrevCams, Nav, Xt, que casi todos los han usado. Perdón, voy a apagar, me están llamando, no sé qué. Contact Fornizaran, el mejor plugin y el más fácil para comunidades de contactos, que seguro todos los habéis usado. Y Related Post por WordPress, que es de los plugins de Related Post más estable, que no te crea un caché enorme, o no te crea un montón de datos, y no hace datos. Sobre todo los plugins de Related Post, este y el de Jetpack, aunque creo que el de Jetpack, son los que me pueden funcionar. Pues bien, Long Social habla con tu WordPress, y tu WordPress habla contigo. Eso es lo que intentamos hacer después de integrarlo todo esto. Cuando metes todo esto, la documentación que tienes que generar es bastante grande. Si instala este plugin y pasa esto, si vas a esta sección y haces esto, las opciones de Customizer, este tipo de eso, algunas opciones de Customizer, todo esto, entonces tienes que hacer bastante documentación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Taqueamos el Welcome Message del propio Dashboard, que es con una función muy sencilla, muy fácil. En el Welcome Message, lo que hicimos, no se ve nada en el WordPress. No se ve nada. Bien, lo voy a explicar. Lo que hemos hecho es, taqueamos todos los datos del Welcome Message, y mostramos el estatus actual del WordPress. Le decimos, si necesita algo que ya viene por defecto en el Welcome Message, es que si quieres que instala tu front page, si tienes que poner un blog page, si tienes tu completar tu río, le decimos si ha puesto el logo, si ha configurado el slider, si ha puesto cómo está configurado el front page, y algunos datos que le dimos, mira, tu WordPress está así. Si es que ha configurado el front page, en el listado de páginas, si ha configurado el slider, en el listado del post, le mostramos un mensaje, dependiendo de la configuración del customizer que es el slider, le mostramos un mensaje diferente. Si el slider está mostrando la información del front page, le decimos, el static front page está activo, y esto es lo que se está mostrando en el slider. Si no está desactivo, le decimos, está mostrando los sticky pops, con un link que si clica, se va a los sticky pops. Si instala TTT Load More, añadimos un notice solo en esta sección, en el que le indicamos que Load More va a manejar la paginación, y que la paginación va a seguir el número de posts que hemos puesto aquí. Si has seteado un front page, o sea, una página de portada, en la misma página de portada, que esto es algo, esto es una cosa súper simple, que nunca han tenido por qué no se ha hecho. Cuando tú configuras un front page, en el listado de páginas, te aparece, creo que se ve antes, te aparece que dice, esta página es tu front page, en gris. Cuando tú entras en esa página, en concreto, en la página que se ha marcado como front page, le enseñamos un mensaje, y le decimos, si estás mostrando en el slider el contenido de esta página, le hemos dicho, añade un feature image, y este se va a ver en grande en el slider. Entonces el usuario sabe cuál es su front page, sabe qué contenido se está mostrando en el front page, qué contenido está usando el slider. Que es el team, está chequeando el estatus del WordPress, y le está mandando un mensaje, de qué es lo que está haciendo. Si no está usando el front page, como los datos del slider, le indicamos que está usando los sticky posts. Entonces, aunque ponga código, ponga título, ponga lo que sea, en el front page, y cuando se vaya a front y no lo ve, aquí le estamos diciendo, es que esto no se está viendo, se está viendo los sticky posts. En el auto bio, por ejemplo, cuando se instala ccf social, que añade los widgets de redes sociales, también añadimos un poco de código, para añadir en la bio del usuario, en la biografía, los links a sus redes sociales individuales. O sea, para que ponga su link a Facebook, a Twitter, y todo. como esto no lo avisas, cuando entra en su video, le dices, ppt social, añadido, tu social profile links. Entonces, bueno, solo si el plugin está instalado, te enseñas en el site. Así que, el on social, evita errores comunes, que son, ¿por qué mi contenido no sale? Esto lo probamos con una revista, y realmente funcionó. Ellos en ningún momento nos pidieron un soporte, porque el team en todo momento les decía, esto se está viendo, entraba en una sección, esto está pasando, no tenían que ir a Team Options para chequear, oye, esto está aquí, esto he puesto aquí. En todo momento, en la sección dependiente del plugin, o del contenido, le muestras el mensaje adecuado. Obviamente le pones un dismiss, le pones un wrong, para que quites el mensaje, si ya no lo quiere ver, pero también le muestras exactamente lo que tiene que hacer. Otra cosa que también hicimos con Postformas, es cómo trabajar, en el condenado social, cómo trabajar los Postformas de Galería y de Imagen. Aquí podemos ver los Postformas Galería, Imagen, y también Imagen. En este Postformas Imagen, no hay título. ¿Qué es lo que nos pasó? Que es muy probable, ahora saben que en los Postformas, se puede crear una entrada sin título, sin contenido, simplemente como una imagen de feature image. ¿Qué es lo que pasó? Cuando no hay título, el title, el h2, se imprime. Si quieres validar tu HTML, no valida, porque se queda un h2 vacío. Entonces hay una forma, aquí les voy a enseñar el código, hay una forma muy sencilla, de no imprimir el h2, sino el título. Entonces ayudas a la validación de la plantilla, y por ejemplo, también ayudas al SEO. En una imagen, cuando vimos que también graban el Postformas Images, uno de los errores comunes es, y esto es un problema que tiene WordPress con los Postformas, es que muy pocos saben cómo funcionan, a nivel de contenido. Si escoges Postformas Images, la imagen puede estar en el content, la imagen puede estar en un feature image, la imagen puede venir linkada desde fuera, entonces creamos una función, que lo que hace es identificar de dónde viene esa imagen. No importa dónde pongas la imagen, si escoges Postformas Images, siempre va a mostrar la imagen, no importa dónde. Y esto también es que el usuario, no importa cómo lo use, siempre va a ver su contenido oficial. En el caso de galería, por ejemplo, cuando hacen un Postformas Gallery, directamente aquí mostramos la galería, y hace un slide. Lo he presentado por PDF, para no volver a ver con las Wi-Fi, pero luego vamos a hacer eso. 10 minutos, vale. Voy a ir rápido. El template de galería, lo que hicimos es que, el template del Postformas Gallery, coge la galería del shortcut, lo sacamos aquí y lo ponemos arriba, y mostramos una galería con slide. El usuario no ha tenido que hacer nada, ni siquiera instalar un plugin. Directamente tienen una forma de mostrar galería. ¿Cómo funcionamos con código? Este es, por ejemplo, esto lo voy a pasar luego con GIST. Esta es una función muy sencilla, para identificar si es que está instalado el front page, si es que está seleccionado front page, si es que está seleccionado solo block page, solo el block page, o si no hay nada seleccionado. De esta manera, tú puedes que muestre un mensaje o no, o que haga cosas del notitim, independiendo de la configuración que se ha escogido. Si no hay ningún título cargado en el bajén, simplemente de esta manera, no muestras la charla. Ya está. No tienes problemas de validación ni de cero. El aviso del front page. Este es un poco más largo, pero aquí lo que hicimos es que, pedimos el ID del front page, y según eso identificamos, si tiene título, le decimos que ya tienes título. Si no tiene título, decimos pon el título. Si tiene Freture Image, le decimos, no tienes Freture Image. Si necesitas Freture Image, le decimos pon Freture Image. De esta manera, verificamos, qué tipo de contenido tiene el front page. En el caso del app, el serve, el serve o leer más, esto es algo muy importante, porque hay usuarios que están acostumbrados a usar el leer más, y hay usuarios que están acostumbrados a usar el serve. Las revistas, por lo general, construyen el serve, que es el extracto, lo construyen ellos para conseguir más ganas. Como no podíamos determinar, o solo esto, o solo esto, hacemos un condicional. Si no existe serve, y no existe content, y utilizan el read more, cuestan el de content con read more. Si solo existe serve, solo existe serve. Y así. Y luego hicimos una función que muestra un serve un poco optimizado. Quiere decir que siempre hay contenido. No imponga como lo ponga, el team siempre muestra conmigo correcto. El TGM, ¿alguno usado TGM? TGM me parecía cargar una librería más en un team. ¿Para qué? Hay una forma súper sencilla de hacer que instalen un plugin sin ninguna librería. Se hace una llamada a la min.url, se pone customize.php, en interrogación, para que vaya directamente, ah, no, esto es para el customizer, y va directamente al slider. Es algo muy parecido a lo que tú construyes la URL de búsqueda del buscador de plugins. Y directamente cuando clican, van al backend, y ya está el resultado del buscador con tu plugin, siempre y cuando esté en el repositorio de WordPress. ¿Ok? Así que, cuando construimos un team, algo importante es para ver cómo se comporta, que se prueba sobre instalaciones diferentes. Por ejemplo, este es un social instalado en un team de nuevo, o sea, en un WordPress nuevo, sin nada, sin contenido. ¿Qué es lo que hacemos? Como el menú está configurado para que se muestre un menú, mostramos las categorías. Como solo hay una, mostramos categorías. ¿Sí veis? Esto, es cuando pasa que instalas el blog social sin nada. No se ha roto, no ha pasado nada. Está todo armadito, todo en su sitio. Si instalas con contenido viejo, automáticamente mostramos las categorías arriba si es que no está configurado un menú. Y si no tiene nada, no mostramos nada. Y todo su contenido se vuelve a armar completamente. Hacemos un reset para regenerar los tablets y todo para que el team se vea completamente bien. En Jepa, hacemos una instalación en Jepa y verificamos que los share buttons tengan el estilo del propio team y no utilicen los estilos de Jepa. No importa cómo lo pongan, tú con Fux te puedes decir, quítame todos los estilos de Jepa y haz que los share buttons se vean exactamente como el estilo del minicero. Y ahora, ¿nos da tiempo de un demo time? ¿Nos da tiempo? ¿Tengo tiempo para hacer una demo? Tiene seis minutos. Vale. Voy a hacer una pequeña demo. Y luego preguntas. ¿Para luego preguntas? Sí. Perfecto. Así que vamos a hacer un demo time. ¿Cómo es algo de aquí? ¿Qué es algo de aquí? ¿Qué es algo de aquí? No. ¿Qué es algo de aquí? ¿Alguien sabe cómo salga? ¿Qué es algo de aquí? Ahí está. ¿Ah, cómo? ¡Gracias! 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 ¿Pasamos a preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Con tantos datos, cómo haces para...? ¿Con tantos datos, cómo haces para...? Seguir teniendo una visión general porque, claro, es un trabajo, pero quiero deciros que hacer un tema y tal y de gestionar el tema de soporte, gestionar el tema de producción, el tema de todo lo que es producción global de un tema Wordpress. ¿Cómo gestionar la producción de un tema global? ¿Seguir teniendo una visión global? ¿Tienes herramientas para que utilices...? Es un poco la misma pregunta que es el tema del Workflow, de cómo haces para seguir...? Bueno, nosotros hemos desarrollado una propia plataforma, se llama OCDEO, si se carga. Tenemos un sistema de Easy Deploy, en el que creamos las instalaciones solo con un GIC dentro de Amazon Cloud, y podemos crear stages de diferentes maneras. Entonces, básicamente, no instalamos ningún Wordpress, ya no he instalado Wordpress de hace unos dos años. Entonces, creamos snapshots, que es que Optin nos permite encapsular todo lo que hemos hecho con Wordpress y hacer réplicas. Entonces, yo hago una réplica de una instalación de Wordpress con Loan Social, en una le instalo Jetpack, luego hago una réplica, le cambio el Jetpack y quito este, y voy a hacernos las instalaciones. Para gestionar el código utilizamos Bitpacket, como repositorio de traducciones. Y para generar lo que es el LES, por ejemplo, algo que ahora estamos experimentando ahora, para generar el CSS y todas las tareas usamos GRAND. Entonces, con tareas de GRAND compilamos el BOT, que es para las traducciones, y luego generamos el POI y hacemos el MOT, compilamos todos los CSS y hacemos verificación. Procuramos que todo el código se optimice antes de cargar, antes de subir. Y luego, el proceso de desarrollo, vamos por Unitest, cargamos todo el texto de Unitest de Wordpress, o hay un plugin que lo compartí en el grupo de Facebook de Wordpress, que te ayuda a generar contenido demo. Entonces, lo que hago es, creo diferentes instalaciones, que las voy trackeando por separado, pero el mismo código está en todas del team. Entonces, si hago un cambio, a través de Opti, hacemos un deploy desde Bitpacket a todas las instalaciones, y el mismo código se ejecuta en una instalación con Jetpack, y solo Jetpack, en otras sin un plugin, en otro vacío, en otro tal. Entonces, yo solo trabajo en una, que es en mi local, pero al momento que subo al repositorio, se sube a todos, y veo si es que eso me ha apretado en un lado. Y, si ha apretado en alguna instalación, entro en esa instalación, y ahí me pongo a ver cómo es lo que ha pasado. Verifico ahí, se arregla ahí, bajo al local, hago alguna preparación, vuelvo a hacer un commit, se replica en todos, y veo en cuál se llama. Si queréis probar Opti es gratuito, el sistema de creación de sites soporta cualquier cosa que está hecho sobre PHP y SQL. Ahora está, no me falciaremos, pero funciona bastante bien. Todos estos créditos, se PB As Ader, СовA, headache y al C, sigue en otra parte, que sigue en otra parte. Otra parte, pues 부분이 está quite en bien. Gracias.